Dile a tus padres que yo soy y tú y yo nada más Que como yo te cuido nadie te va a cuidar Te mato por ti, muero por ti Que soy tu morenito del WhatsApp Que lo tengo grande Y no soy el mismo si tú no estás Quédate despierta, vamos a dar una vuelta Sin que se entere mami, sin que se den cuenta Voy a pasar a buscarte a las 12 y 30 Te vas conmigo hoy, pero mañana estás de vuelta Baby abre la puerta y vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, tú te vas conmigo y mañana estás de vuelta Baby ya estoy cerca, listate para una vuelta Por favor amarre el perro y déjame la puerta abierta Si tu papá se despierta, espero que tú estés alerta Y que prepares tu maleta que hoy vamos pa' descubierta Boom, boom suena el mofle del Ferrari Zoom room abierto por la mar Y bésame hasta que lleguemos al party Tú mi mami, yo tu daddy te amo, tú a mí me adoras Ven y démosle la vuelta al mundo en 24 horas bebé Oye, baby abre la puerta a puerta y vamos a dar una vuelta a vuelta Si tu mamá quiere y quiere y tu papá te suelta, suelta Esa es la vuelta, usted va conmigo y mañana estás de vuelta Abre la puerta, estoy parado en la acera Sin que nadie se dé cuenta, ve saliendo para afuera Vamos a dar una vuelta, bajamos la bellaquera Voy a darte verpa y yo tengo el bicho como una manguera Me parqueo, empezamos el bellaqueo Debajo del party te meto los dedos A veces lo hacemos en la guagua o alquilamos una suena el jaragua Capiamos en capotillo, si no capiamos en agua Baby abre la puerta, vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo y mañana estás de vuelta Baby abre la puerta y vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo y mañana estás de vuelta Vamos a dar una vuelta Aunque ya dimos mil cuando prendimos Cuando subió el humo que muy loco nos pusimos No cuente a nadie lo que hicimos Por ti viajo el mundo entero y por ti sigo siendo el mismo mami Aquí es donde el niño se separa Porque yo he hecho pila de negocio y nunca me han visto la cara Ve y ponte la ropa más cara En la calle soy altita y no se dice vaina rara Puedes volar a mar y llegar al filo Yo soy el tic tac de tu corazón, dilo Yo, 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 yo Santo con el flow de Nueva York, tú el de Europa con estilo Viena te despierta, vamos a dar una vuelta Sin que se entere, mami, sin que se den cuenta Voy a pasar, a buscarte a las 2 y 30 Te vas conmigo hoy, pero mañana estás de vuelta Baby abre la puerta y vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, tú te vas conmigo y mañana estás de vuelta Baby, baby, dile a tu padre que tú vas a salir Que tú te vas conmigo y eso sí, oh sí Que no importa lo que digan, tú mueres por mí Porque yo soy el que te hace feliz Te saco a pasear todos los fines de semana Si soy el presidente, tú eres la primera dama Que cuando andas conmigo nunca te hace falta nada Y que tú no haces coro con palomo ni con grana Que tú crees en el amor y no vas a volver Reconvivámonos y no perdamos más el tiempo Brian Myers, la oscuridad, dime lo químico Oye, John Neon John Neon produciendo el menor Esta es la real vuelta, manzana, melón y piña que da cherry Oye, baby De parte de Kimi, ultra mega Secreto, el famoso liberón Secreto Mark Big Mark Big Black Jonas Point, el negro Black Jonas Point Vamos a dar una vuelta, mami Esto no es un show Y después te traigo de vuelta Es una película John Neon Y después promocción Con todo el flow Record Es igual Un trame universal El sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!